y ayer está mal ¿Qué es lo que está pasando? y 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